Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis, sean bienvenidos a un videíto más de este su canal iPhone Pro y más. En el video de hoy te voy a enseñar cómo puedes compartir o duplicar la pantalla de tu computadora Mac, cualquier computadora con sistema Mac OS. Y pues es muy sencillo, solamente hay que tener un Apple TV o cualquier televisor que tenga compatibilidad con AirPlay, como en este caso. Yo tengo una televisión LG que es compatible con AirPlay, pero también tengo un Apple TV, como pueden ver en pantalla. Y pues puedo utilizar ambos AirPlay para compartir la pantalla de mi computadora y te voy a enseñar, es muy fácil. En este caso yo lo tengo aquí ya como un icono aquí arriba, como pueden ver, que simplemente lo que tengo que hacer es darle aquí y puedes activar donde dice Recámara Principal, que es el nombre de mi Apple TV. Inmediatamente yo le doy a Recámara Principal, pues simplemente se va a conectar mi pantalla y va a duplicar lo que yo estoy viendo aquí. Y me va a estar saliendo aquí arriba también en la televisión de la Apple TV, pero también tengo la opción de poder hacer esto como una extensión de mi pantalla. O sea, no que duplique ni ponga lo mismo ahí, sino que esta pantalla sea una extensión de esta. Pues simplemente aquí otra vez voy al loguito de duplicar y le doy a donde dice Usar como pantalla independiente. Y va a cargar y simplemente aquí me va a dar mi pantalla principal y aquí va a ser una pantalla independiente en la que yo puedo colocar otros elementos para poder trabajar más eficientemente. Si no te aparece esto aquí, este icono de aquí arriba para poder compartir la pantalla, te voy a enseñar cómo localizar esto. Vamos a quitarlo para empezar desde nuevo otra vez, le damos a desactivar y pues simplemente se va a quitar y va a dejar de compartirlo. Pues simplemente abres tu configuración en tu Mac, le das aquí a preferencias del sistema. Si no te aparece eso aquí, lo puedes hacer desde aquí arriba. Le das a la manzanita y le das a donde dice preferencias del sistema. Cuando abres las preferencias, pues simplemente te diriges aquí hasta donde dice pantallas. Y pues aquí debería de salirte pantalla AirPlay. Aquí está desactivada, pero le vas a dar y te va a salir las que están en tu misma red Wi-Fi. O sea que para que esto funcione, tienen que estar ambos dispositivos en la misma red Wi-Fi. Si me conecto a otra red Wi-Fi, no va a funcionar. Como pueden ver, ahora mismo estoy en Duque 2, que es el Wi-Fi al que tengo conectado el Apple TV y por eso me sale. Pero si yo lo cambio al otro, que es el Duque normal, el 1, el de la parte de abajo de mi casa, pues me voy a cambiar ese Wi-Fi. Como pueden ver, ya me cambié y pues ya desapareció el icono que tenía aquí arriba de compartir la pantalla. Y aquí tampoco me sale. Como pueden ver, cuando yo lo doy aquí ya solamente me sale desactivada, ya no me sale ninguna. Para que me salga, tengo que conectarme a la red Wi-Fi Duque 2, que es la que tiene el Apple TV. Y pues inmediatamente me sale el icono de AirPlay y me va a empezar a salir también aquí para que yo lo pueda compartir, que se llama recámara principal. Así que nada, espero que este tutorial te sirva para poder compartir tu pantalla sin cables hacia tu televisión con AirPlay o con Apple TV. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues. Chaito pues. Chaito pues. Chaito pues. Gracias.